Poco podía imaginar Alicia, la segunda de las tres hijas del matrimonio Pietri Montemayor, lo que le depararía la vida. Corina fue una pintora destacada y Andreina destacó en el tenis nacional. Su padre, el médico Andrés Pietri, fue el creador de la primera institución benéfica privada en Venezuela, el Instituto Simón Rodríguez. Menuda, de carácter tímido y reservado, en lo que probablemente influyó su internado en el San José de Tárvez del Paraíso, Alicia estudió arpa clásica en el Conservatorio de Música bajo la dirección del maestro Nicanor Zabaleta, llegando a dar muy joven un recital en el Teatro Municipal. El rumbo de su vida cambiaría a los 15 años por el encuentro con un abogado de 23, con incipiente participación en política, que culminaría dos años más tarde en unión matrimonial, de la cual nacieron seis hijos, objeto de su mayor dedicación y especial atención, procurando siempre que no se vieran afectados por la exigente vida pública de su padre. Así, cuando se convierte en primera dama del país, dice con sencillez que no es una mujer política, sino la mujer de un político, nunca detrás ni delante, siempre a su lado. Con su experiencia en la organización católica San Ignacio y fe y alegría en el barrio Unión de Petari, Alicia se volcó a realizar diversos programas con los niños y los ancianos. A parte de las festividades del Día del Niño, ya instauradas, y la atención al niño hospitalizado, promovió la Semana de Arte y Cultura y los libros de cuentos infantiles Páginas para Imaginar, escritos por escritores venezolanos y editados en cientos de miles de ejemplares que se regalaban en estas festividades. Programas como el Plan Vacacional, que movilizó a 105.000 niños de diversas regiones del país en cinco años, en unas vacaciones que premiaban los mejores rendimientos académicos y los llevaban a conocer mejor a Venezuela para quererla más. Sopo 200, el programa de televisión infantil para preescolares, producido íntegramente en el país, que batió todos los récords de audiencia. Y los parques de bolsillo, que convertían espacios perdidos y abandonados en lugares de disfrute de los más pequeños. Al mismo tiempo, Alicia apoyó al Patronato Nacional de Ancianos y la construcción del Centro Geriátrico de Caricuao. Concluido ese periodo de gobierno, ella se lanzó a la ambiciosa tarea de crear en forma privada el Museo de los Niños de Caracas, pionero en América Latina y modelo para instituciones similares en varios países de la región. En el segundo gobierno de Rafael Caldera, promovió programas como Vamos a Leer un Cuento y Un Cariño para mi Ciudad, como también Camina con Buen Piedras. Alicia defendió siempre el derecho de los niños a ser niños. Alicia era tímida por naturaleza y poco a poco le perdió el miedo tanto a los micrófonos como a las cámaras de televisión. Y lograba transmitir a los que trabajamos en los diversos equipos ese entusiasmo que hizo tanto en la Fundación del Niño como después de la dirección del Museo de los Niños. Los que trabajamos con ella logramos entender y comprender sus programas y el entusiasmo que ella inyectaba a los diferentes programas, al equipo que ella formaba y dirigía. Le tenía el respeto, le teníamos también admiración por su larga y vasta obra, pero también le teníamos y le teníamos un gran cariño. Alicia soñó con una Venezuela de primera. ¡Gracias!